Bueno, aquí tenemos el equipo de la familia Blanco. Den su nombre, su saludo y se pueden despedir por si muere una adelante o otra atrás. Mi nombre es Caridad Blanco. Pues le mando saludos a toda la familia. Yo espero no ser de la segunda que se vaya de aquí, no. Pero soy la última. El apodo suyo. La manda más. Continúen con los saludos. Yo soy Esperanza Blanco. Saludo a toda la familia. Y espero que sea cuando Dios lo decida que yo me vaya. Porque no hay de otra. Continúen con los saludos. Bueno, yo soy Femaría Blanco. Y en cuanto a la próxima que se vaya, si el Señor lo quiere, yo estoy dispuesta a la hora que Él quiera. Continuamos con los saludos. Por aquí está mi primita, pero... No, la hermana está allá atrás, que es la que va a hablar ahora. Ah, la matriarca. Bueno, yo soy Josefina Blanco, la mayor de todas, pero conmigo no hay problema. Cuando Dios quiera, doy mi puerta a la hora que quiera, porque no hay problema. Me voy con Él. Amén. El único hombre del equipo habla. Un aplauso. Mi nombre es Víctor Martínez Blanco. El único varón entre todas estas mujeres, entre todas esas flores. Dios nos dio la vida y Dios nos la quita. Él sabe cuándo nos lleve. Estoy a su disposición para lo que se ve. Ahora bajamos, bajamos en este video a la dulcería, a lo dulce con lo celeste. Bueno, yo soy Dulce María y nada, estamos aquí visitando a ti, hay amores. Y nada, en cuestión de lo de Dios, cuando Él quiera. Aquí estamos. Bueno. Encantadísima aquí. Amén. Saludito para todos. La familia de impuesta. Ahora va mi saludito también. Saludos para la familia, saludos para todos. Estamos felices con todas estas hermosas flores, como ya ven ustedes. Y un clavel también, Dios. Y acá está mi otra prima, Luz. Ay, Luz. Luz. Ay, Luz. Tiene baño. Pues bien, Ana Celeste de Jesús Blanco y feliz aquí con toda mi familia. Que Dios me lo bendiga. Un beso para todos. Se puede decir sí o no que están todas solteras y sin compromiso. Sí. Ay, el solterón allá arriba también. Así es.